Nueva versión, nada más y nada menos que el grupazo Daijuku se llama Escucha la letra, escucha las guitarritas Vamos a empezar a bailar el tema que nos dice Oye que bonito empieza Vamos a empezar a bailar el tema que nos dice Eso es lo nuevo, los nuevecitos para ustedes Vamos a bailar el tema que nos dice Así, buscándote Lo nuevo de Daijuku Para Mico Alex Llegaron poderosos Marihuanos Alcónicos Cogelones Hoy Écheme a tu hermana Tráeme a tu prima Poderosos De la cumbia Poderosos de la cumbia hasta que la muerte lo decida Los más marihuanos Cogelones Alcónicos Alcónicos Dicen Los que no paguen Los que no paguen Que es amor Poderosos de la cumbia Buscados por el FBI Scrapi Boy 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 Churrumais Speedy S Junior S Chalupa Ultra King Poderosos de la cumbia Oye Sonido Super Chaco Que chico, que copo Que bonita iluminación Por eso eres el número uno de Nueva York Deberíamos apoyar Estos 22 aniversarios Algo es difícil Pero no imposible Llegó ese Javiercito Toda la organización Los Incompuntibles de Nueva York Para mi carnalito Ese yogui Aza Guerrero Famosa Perchita, Perchita, Perchita Sonidera La Picosita Famosa Tipsy Famosísimo Oso Rosas Ignacio Gutiérrez Famoso Rudy Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Fantástico Y El Poderoso Famoso Javi Vito Andales En baile Que van las luces Que retumen las bocinas Quiero escuchar un saludo Desde tu cabina Organización Sangre Sonidera Toda la vida Ese mero mero smoking lobo Mi compadre El smoking Para Mario Ortiz Peñita Anitta Maji Lupita Liliana Marcos Humberto Scrapi Ese pinche Grito y el Kevin Llegó el Grillo Paraónico Latino Miquelon Y Vasito Morro Quintana La Coqueta Dios Hernández El Albi Pura Sangre Solidera Para mi comadre Hoy Mi comadre Maji Para Cris Para Cris Para Cris Que ya nos acompaña Inés Oyuki Mi comadre Alejandra Cero por cero cero Los pitubos Siempre van primero Chapo Cachorro Rata Gio Junior Kiris Camucho Ángeles Zubi Niños de colores Chamuco Smoky Roca Heli Pollo Polo Ese pinche Polo Maji La Negra 18 Samurai Tusa Gallo Ese pinche Gallo Chochi Loco Ryan Chori Ivancito Dice Dice Hace 29 años Naciste 29 años Te apoyamos Hoy te celebramos Todos los changuitos Anunciando tu llegada Swinqui Titer Go Goofy Valeco Travieso Vikingo Salvaje Diego Alex Todos los changuitos Antaño Y de hoy Rafis Perro Perrito Lino Chamaco De los ojos rojos Como 50 cabrones Calle Zabaralteo Mi Cartadito El Chaparro What the fuck Hoy y siempre contigo David El Gigante de América Somos de clase Somos de clase Somos de clase Mucho menos de categoría Somos la nueva era La pura chingonería Felicidades por tu cuarto aniversario Nueva era Super Chaco Y que sigan ladrando los perros Pura nueva era Pura nueva era Puro pitufote Puro pitufote Puro pitufote El colores El colores Hay Ahí Ahí se va Se va Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Mase caballeros